Omicron amenaza la Navidad en la Gran Bretaña. Están muy espantados. Y dicen que las dosis no la están frenando la vacunación, pues. 78 mil casos en un día. Lo están calificando como la amenaza más significativa que tiene Gran Bretaña. Pico de contagios rompiendo todas las marcas anteriores. 78 mil casos en un día. Uf, eso es brutal. Y sobre todo no se ponen de acuerdo en el Parlamento porque fue ayer Boris Johnson a pedir que pasaportes sanitarios, restricciones. Y muchos dicen que no, que no quieren regresar a eso. Al pasaporte de control, ¿no? Para entrar a cines, restaurantes y todo eso. Siguen reacios o ignorando la necesidad de endurecer las restricciones como cierres, inmunización obligatoria, más exámenes y hasta confinamientos o cuarentenas. Omicron avanza con ritmo acelerado, pues este país duplicó la incidencia que tenía hasta hace unas semanas. Esta parece ser la peor amenaza. Se estiman grandes cifras de infecciones en los próximos días y en consecuencia enfermedades graves, hospitalizaciones y hasta muertes. Han pasado de 40, 50 a 80 mil diarios contagios, solo contagios. Y es que dicen los expertos, la variante Omicron infecta 70 veces más rápido que Delta y la cepa COVID-19 original. Aunque, es probable que la gravedad sea mucho menor, pero la velocidad sobrealimentada de la propagación de Omicron en el bronquio humano se encontró 24 horas después de la infección. Este estudio descubrió que la variante más reciente se replicaba de manera menos eficiente, más de 10 veces menor en el tejido pulmonar humano que la cepa original. Lo que puede indicar una gravedad menor, pero se contagia 70 veces más rápido. ¡Ay! Unas por otras, unas por otras, y todavía seguimos tratando de entenderla. ¡Rutal! Por eso, todos los que puedan vacunarse ahorita de aquí a los días que dice Pedro de Sheinbaum que no habrá, háganlo, en serio no lo duden. No cuesta, no expones, te proteges, y hemos visto que suceden las cosas en Europa y vienen para acá. Sí. Exactamente. Y mire, si se iba a ir de vacaciones, en lugar de irse el martes, váyase el miércoles, pero vaya a vacunarse el martes. Ah, cuernotes. No, pero, eh... Me voy. O sea, llegan, acuérdense que la crisis aquí en México fue a finales de enero, principios de febrero, en este año. Cuando más contagios, cuando más fallecimientos, o fallecimientos similares al peor, al peor momento del 2020. Con ese retraso que traemos de dos meses, podemos vacunar a muchas personas. Salvar muchas vidas. Salvar muchas vidas. Lo importante. Sí, porque eso garantiza que aunque haya muchos contagios, no haya gravedad, no haya necesidad de hospitalizar. Y eso es importante. Sí, va a haber contagios, bueno, no lo puedes evitar, bueno, no puedes detener a la gente, bueno, pero ya que no lleguen al hospital. Es una enorme ventaja. No colapsa el sistema de salud y no se ve esa escasez uno o dos meses después de medicamentos. Pero qué, qué absurdos, porque efectivamente hay un número de personas que tienen de descanso la semana que entra y la que sigue. ¿Por qué no aprovechar, incrementar los centros de vacunación? Y vámonos, rápido, para que iniciemos el año con una, con un mayor número de ciudadanos vacunados. A ver, ¿por qué no, en lugar de hacer lo contrario? Te voy a decir por qué no. ¿Por qué, doctora? Porque es mucha gente y una muy buena estrategia. Anticipación y planeación. Me anticipo, va a haber días feriados. Planeo, duplicar el número de kioscos para la vacunación. Ahí sí, pero no tienen esa visión. Vámonos al descanso todos, ya mi gente ha trabajado mucho, yo también quiero salir. No, señora, es el momento de aplicar. Mucha gente que va a viajar, los mismos, las mismas caravanas que están llegando, aprovecha. Tienes un número determinado en bodega de vacunas, anticipación y planeación. ¿Por qué no? Porque no tienen esa capacidad de la llama inteligencia. Que saquen los 60 millones que están perdidas. Sí. Oye, pero efectivamente, como dice Dora, a ver, Claudia dijo hoy o ayer o antier que no abrirán nuevos centros, que los que hay son los que hay y que hay que, por eso hoy conmina la gente que vaya de acuerdo a la letra y su delegación. Digo, su alcaldía está muy bien, pero exactamente previendo que vienen estos días difíciles, duplicas, abres, extiendes los horarios, no sé, de tal modo que la gente no tenga que pensar dos veces, ay, es que voy a ir a hacer cuatro horas. Yo sé que, ni modo, las tienes que hacer, pero si les puedes reducir el tiempo para que vaya más gente, mejor es simplemente ponerse, dejar de pensar ahorita en la silla presidencial, que falta mucho, para ponerse a gobernar lo que le corresponde. Falta mucho para nosotros, para ellos, ya está a la vuelta de la esquina. ¿Ya viste ya? Y están trabajando como tal, Manelic. No, pero ya. El grande declaró que también va a estar en la encuesta o en las encuestas, y ayer en el Senado a Monreal, presidente. Sí, están súper encandilados ellos, pero lo peor es que no hay oposición. Tú volteas hacia otro lado, que no sea morena, y ves las bolas esas rodando con el desierto. Exacto. No hay. Pues ni juntos. Por cierto, miren, esto va a estar interesante. Desde hace casi 60 años, la gran mayoría de los norteamericanos siguen sin creer que a John F. Kennedy lo mató una sola persona. Solo una pequeña minoría comulga con la conclusión oficial de que Lee Harry Oswald disparó al presidente. Si hay un caso que da para teorías conspirativas, es este. Todos, todos, todos los casos. Por ejemplo, de Lincoln, están diciendo que no se murió John Wilkes Booth, sino que sobrevivió y murió de viejito. Ahí en todo hay casos así, todo, todo, todo. Bueno, pues, se revelan archivos desclasificados de la CIA sobre este asesinato. Ya ven que cada determinado tiempo se sacan documentos cuando vencen y se liberan para que la gente los pueda leer. A ver, pues, se acaban de revelar nuevos documentos de la CIA sobre este asesinato. Claro, dicen que esto no va a aclarar las versiones. A ver, nada trascendente parece ser que vengan estos documentos. Lo que sí prueban los documentos recién desclasificados es que tanto la CIA como el FBI abrieron para averiguar si Oswald conspiró con otros en el asesinato de aquel 22 de noviembre que conmocionó al mundo. Los documentos muestran que persiguieron innumerables pistas, desde el espionaje soviético hasta grupos comunistas africanos y mafia italiana. Dan cuenta también de esfuerzos para espiar e influir en el gobierno comunista de Fidel Castro, del que Oswald era simpatizante. Y que fuera esto utilizado por Cuba o la Unión Soviética, los informes deberían haber sido hechos públicos en 2017. Pero como quien hace la ley hace la trampa, la normativa se maquinó para imponer un aplazamiento si se consideraba que existía preocupaciones sobre seguridad nacional. Y eso fue lo que ocurrió en 2017, cuando Trump, después de anunciar que haría públicos los registros, tuvo que desdecirse y anunciar que seguía siendo top secret para el ciudadano de a pie. Pues, a ver si algo se puede aclarar. Nunca, es como también el de los Teamsters, el de los transportistas. ¡Jofa! Ah. O sea, todos esos magnicidios siempre van a estar cubiertos con el halo de las conspiraciones. Entonces, acuérdate de esa película de Oliver Stone, que por cierto es muy buena, la de JFK, donde habla de la bala esta que supuestamente para que haya sido solo un tirador, tuvo que recorrer de arriba para abajo y regresarse. Y luego que la hace, la hacen la parodia en Seinfeld. Ah, sí. Perdón, perdón, con un escupitajo. Sí. Y entonces, siguiendo la trayectoria como si hubiera sido la bala que mató a Kennedy. Y entonces regresa, se tiene que voltear y le pega. Es muy bueno eso. Pero la película es buenísima y ahí te das cuenta de que, si es como dicen, es imposible que haya sido solo un tirador. Pero con estas nuevas tecnologías no podríamos encontrar a Jofa si es que lo pusieron cementos en las patas, como dicen. O que está en el estadio, que está debajo. Exactamente. Ya nunca lo vamos a encontrar. Pues sí, quedó en los cimientos. Miren, es que también una investigación ha hallado restos que, restos que podrían corresponder al mítico templo de Hércules en Cádiz. A ver, la estructura, ubicada a una profundidad de entre 5 y 3 metros y de unas dimensiones de 300 metros de largo y 150 de ancho, han sido localizadas gracias a unos trabajos de teledetección realizados por la Universidad de Sevilla. Ahora deben ser investigados con prospecciones reales para confirmar la hipótesis. Pero esto lo encontró el Big Data que le llaman. Datos de aquí, de allá a de allá, conjuntados en una sola computadora que dijo, ¡Ah, debe ser por aquí! Y entonces mandan un satélite que hace una exploración topográfica de la zona y encontró vestigios. Cosa que antes hubiéramos estado reunir a 50 científicos en una sala para que discutieran cada uno sus teorías. No, ahora la computadora sacó sus conclusiones. A ver, podría pertenecer a una ciudad romana que podría ser del tamaño de Baelo Claudia, por ejemplo. A ver, la existencia de restos en los alrededores podrían corresponder a puertos y otras edificaciones que indicarían que allí hubo una ciudad romana. El lugar y las características en el que han sido localizados los posibles restos de este buscado templo sometido al vaivén de las mareas, lo que dificultaba las investigaciones, corresponde con descripciones de este mítico espacio de textos de autores clásicos. Lo que pasa es que, no aclaran ahí, es que el templo y donde creen que está, está bajo el agua. Por eso se ve tan raro. Es que no está en la superficie para que vaya bien y hagan excavaciones. Tienen que encontrarlo cerca de la costa. ¿Por qué? Porque el Mediterráneo ha subido su nivel. Además. Y así hay ruinas de puertos similares en toda Italia y todo el sur de Europa. Pues algo está pasando porque acaban de suspender un partido de fútbol en Europa por contagios. Pero el Real Madrid está reportando seis merengues contagiados de COVID. No solo allá, la NFL, la NBA, la NHL, que es la de hockey, está también reportando equipos casi completos contagiados de COVID. A pesar de las burbujas en las que los tienen. Hay que decirle a Claudia que cuando vea las barbas de su vecino cortar. También en otros países sucede. En Sydney, en Australia, dos niños perdieron la vida. Y hay un número indeterminado de heridos, algunos con lesiones graves. Un golpe de viento levantó un castillo inflable en una escuela de la isla de Tasmania. La racha de viento levantó por los aires al castillo. Varios niños cayeron desde una altura de unos 10 metros. Están recibiendo tratamiento médico en el lugar. Se han producido algunas lesiones graves. Informó a través de las redes sociales la policía. Un grupo de ambulancias ya está en la zona. Incluso han llevado helicópteros para asistir a los heridos. El colegio de primaria celebraba una fiesta de fin de año para sus chamacos. Gracias. Gracias. Na간 de loved honour. Gracias. gen.... Lim